bienvenidos una vez más skylin lo hace suscríbase y active las notificaciones para estar pendiente de todo lo que está pasando en el canal cuando usted termine de ver el vídeo ponga su comentario necesito que usted siga apoyando la plataforma porque como vamos vamos bien estamos subiendo y gracias a todos ustedes no se olvide el emisor online skylin radio puntocom que nosotros tenemos la mejor programación del país y del planeta es decirlo así para que la gente entienda o que oye que lo que quiero hablar de un artista que no lo habíamos mencionado aquí hay mucho que no hemos mencionado como tal incluso yo voy a coger el compromiso de sentarme a investigar sobre el género urbano no solamente en el país no no estoy hablando fuera del país internacional vamos a coger mejores artistas o sea artistas que se destaquen que sean talentos que vayan subiendo como los muchachos para nosotros dar la entrada que este mercado y para que vayan porque por ejemplo pablo ventalcún no es de aquí pablo ventalcún no me acuerdo de qué país él vive en costa rica era no me acuerdo la vene que está aquí hoy en día y hoy en día está colaborando con los muchachos lo vi hace lo vi en un post hace varios días con 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 miter jason y lo vi también con con andel boll lissiparra metido en un campamento eso es bueno y los muchachos y es bueno porque que nosotros somos uno pero como venía diciendo voy a coger el compromiso para darle entrada a los artistas que no hemos mencionado ahora bien en estos días vimos un artista llamado villanova que cantó en la canción más reciente de jv una colaboración de randy bless one así que se llama randy yo lo voy a decir randy de randy jv soy villanova y peter metibiel soy villanova es su instagram lo estamos viendo colaborando con con tú me entiendes con los muchachos ahora bien me sorprende que cuando él es para mí o sea yo siempre desde antes skylin lo conocía ya y tuve la oportunidad de hablar con él ya que él siempre estaba muy activo con el ministerio de la iglesia a nosotros el ministerio de jóvenes y nosotros compartíamos llegamos a compartir en muchas ocasiones nos llevamos bien al igual que rubinsky eso se la oye de verdad que eso se le agradece en el alma rubinsky alvique así como ustedes deben a rubinsky alvique haciendo un paréntesis rubinsky alvique era de la gente que se ponía con nosotros en una equina a cantar para salvar las almas se paraba en un parque siendo rubinsky alvique duro matando siendo un bacano no estoy hablando de que rubinsky alvique de que de que de que en sus comienzos no ya él tenía ya ya estaban corriendo las canciones estaban corriendo y ya los tigres lo conocían él se paraba normal con nosotros un tipo totalmente humilde y yo estoy muy muy agradecido con rubinsky alvique y también con villanova porque siempre ha colaborado con nosotros pero qué pasa con villanova literal yo entré aquí skylin y yo nunca lo vi o sea él tuvo como una pausa o no sé si no se destacaba lo suficiente no sé la vaina es que ahora si yo estoy viendo villanova y villanova voy a oye voy a coger compromiso de trabajar de traer a villanova de verdad que el que lo voy a traer necesito que ustedes lo vean pero villanova colaboró con jv y ahora sacó un sencillo demasiado duro el audiovisual se ve mira grande liga o sea es una vaina que se ve bacanísima búscalo en el instagram harvey búscalo en el instagram pon así mismo soy villanova soy villanova con doble l villa oye que bacano el audiovisual cuando yo lo doy para abajo de sus redes sociales yo veo que él está trabajando pon el segundo el reels miren como se ve ese video pon el audio miren como se ve ese video hey harvey dime que no se ve dime que no se ve de calidad mira como entra mira como entra demutealo y mutealo de una vez nunca la guardia baja siempre arriba llegó el evangélico el de la rima positiva no lo ponemos entero el corte porque va ahí el equipo de trabajo nos manda copyright ahí si yo me quitaría pero la realidad desde que el chamaquito la tiene y el rapea demasiado bacano es un chamaquito que es de Dios de verdad un tipo de verdad que es de Dios me llevo muy bien con él y soy villanova lo estamos viendo con una calidad de video es más te voy a decir la verdad para los que no saben producto de de un post que yo hice yo perdí ahí una vaina y ya yo tengo mi canción ya yo escribí mi canción ya la voy a grabar hoy ya yo la tengo ya heavy yo la voy a grabar hoy o mañana una vez que esté hecho voy a grabar mi video musical yo voy a averiguar cuáles son los tigres que están matando los directores que están matando para yo ver con cuál yo puedo colaborar pero te voy a decir la verdad la calidad de ese video está demasiado dura se ve muy muy dura está trabajando muy bien espero que no pare hace un día su canción santo bíblico que fue la que usted vio ahí él lo anunció que estaba en todas las plataformas digitales youtube spotify amazon music tidal etc muchacho que está activo en toda la plata y eso es lo fundamental lo dijimos aquí con BSK yo creo que ustedes se tienen que dar cita al youtube de él ustedes tienen que ir al youtube de él al instagram de él darle el apoyo al al muchacho y para el último video el más el más reciente y mete mano de plátano porque yo entiendo que él mete mano y es un y es un producto que va que va a romper si sigue trabajando como está trabajando solamente es cuestión de ti esto es Kylian Radio ponga sus comentarios de lo que usted opina voy a traerlo aquí voy a escribirle ahora bendiciones y ustedes saben